y qué pasa más te espero que estén muy bien el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno chicos pues el día de hoy sí ya sé es bastante raro que esté haciendo un vídeo explicativo y después de como un mes y un poco más de no haber subido vídeos pero bueno pues esto tiene obviamente su aquel no me fui así nada más porque sí la razón por la que pues yo ahora alguna razón desaparecido entre comillas de aquí del canal fue porque pues he estado bastante ocupado con los streams en la plataforma azul en la cara libro entonces más que nada es por eso muchachos y pues el día de hoy quiero mostrarles cómo yo hago los directos porque de hecho muchas de las personas que están en los streams me han preguntado cómo lo hago cómo hago para tener este alertas como puedo pues poner no sé un gol de estrellas y diferentes cosas vamos a ir primero por lo primordial de cómo pues hago los streams nada más como tengo configurado yo como pueden hacerlo y tal y después si este vídeo recibe bastante apoyo puedo explicarles cómo tengo yo configurado mis alertas y todo y ahí nos metemos un poco más de lleno pero bueno lo que van a hacer es irse directamente a la play store y van a buscar stream labs es este de aquí le dan en instalar y pues se les va a estar descargando ya dependiendo de su de su internet la verdad no no pesa mucho no pesa casi nada 4 megas obviamente después se expande un poco pero pero no es mucho y pues esperamos a que se instale si efectivamente tuve que desinstalar todo para poderles mostrar cómo cómo hacerlo pero de igual manera vamos a abrir y se nos despliega este verbo que tenemos por aquí vamos a esperar a que esto cargue y ahí está yo como ya tengo todo vinculado pues simplemente lo que van a hacer el logout y les va a aparecer esto aquí pueden lograrse ya sea con tweets para youtube o para facebook cualquiera de los tres les va a servir igual pues ustedes seleccionan las plataformas ustedes pueden dar en otras plataformas si por ejemplo no sé que sea animo pues pueden ponerla la rm tp y con eso pues pueden 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 hacerlo sin ningún tipo de problema muchachos entonces bueno pues en mi caso yo les explico cómo lo hago con facebook igual luego voy a estar haciendo directitos también por acá por youtube para pues saludar a ustedes también igual si quieren seguirme pues el banner que están viendo ahí viene como como aparecemos en en facebook entonces aquí van a meter pues todo su toda su información para iniciar ok esperamos a que cargue y aquí en editar configuración es importante que tengan marcada esto que mantenga marcada la página para que pues de ahí es donde donde vamos a extraer todas las toda la información y ok vinculaste todo tal y cual perfecto nos va a salir esto lo que vamos a iniciar aquí nos dice con que queremos grabar con la cámara o con la pantalla o igual entonces ustedes le dan aquí en next nos dan varios widgets esenciales el alert boxes es pues para ver las notificaciones en pantalla bueno no están en pantalla porque pues en los streams cuando los espectadores lo están viendo les aparece tal persona deja un like tal persona hizo esto tal persona hizo el otro la jarra está la puedo utilizar para twitch esto es como de donaciones una meta de donaciones aquí el chat y el event list que son los eventos más recientes y la persona que dio la extensión estrellas follow o cualquier cosa que hay yo nada más pues me refiero con la alert box le damos que si le damos los permisos a esto y listo ya nos va a decir que comenzará la captura de todo lo que se muestra en pantalla yo de momento no lo voy a yo lo de en cancelar pero le vamos a dar aquí que esto es lo importante vamos a settings y ustedes si quieren por ejemplo cambiar de plataforma pues seleccionar la que ustedes quieran también por ejemplo pueden hacer un multistream cosas que yo no recomiendo porque si tú estás en algún street no sé por ejemplo en facebook y estás con platicando con ellos los que estén viéndose por ejemplo en youtube van a decir este wey a quien le está hablando y no tiene nada que ver con el chat de nosotros hoy a la inversa de igual pero pues yo lo que les recomiendo muchachos es eso que no hagan streams en dos plataformas o entre esto así al mismo tiempo entonces bueno pues ahora vamos acá esta parte de abajo ustedes pueden poner a la marca de agua o igual pagar el prime si ustedes quieren pero pues se puede utilizar sin ningún problema la marca de agua no es tan tan molesta en broadcast es lo importante muchachos ustedes tienen que pues ajustarlo a como ustedes quieran bueno no como ustedes quieran sino a en base a su internet más bien yo por ejemplo tengo esta la resolución de 480 y el bitrate lo tengo bastante alto pero en internet ya ahorita es un poco mejor a como era antes entonces tengo más o menos como unos 10 megas de subida que sí que podría poner en resolución de 720 pero pues hace poquito hicimos un stream así pero no funcionó se movió bastante y es lo que pues luego voy a estar solucionando pero igual si me quieren pasar por saber esto es la primera vez que pasa y simplemente es por el hecho de que pues me acaba de actualizar la conexión el día de hoy y pues nada simplemente es eso que pues ustedes pueden ponerlo aquí al al bitrate que ustedes crean conveniente pueden poner por ejemplo si ustedes no tienen una conexión muy buena que por ejemplo tengan no sé dos megas de subida lo pueden dejar en 1500 si lo si tienen un mega déjenlo en entre 700 y 1000 ya por ejemplo si tienes una conexión acá de la nasa pues puedes subirlo un poco pero no es recomendable que le subas tanto por ejemplo creo que son 10 lo que te permite twitch para para hacer este todo bueno para el máximo bitrate que es como que la calidad que tiene tu stream entonces creo que nada más permite hasta 10 así que pues no es como que tengas que ponerle de más todavía y pues bueno ustedes pueden elegir la resolución en la que quieren extremear y tal y pues los fps simplemente es esto ustedes pueden ir moviendo configuraciones y ahora viene otra de las partes importantes en aquí en el editor ustedes tienen esto que es el alert box y se estará preguntando a algunas personas a lo mejor no lo conocen o lo que sea y les muestro que es por ejemplo cuando están viendo ellos bueno cuando están viendo el stream yo por ejemplo aquí puedo ver todos los eventos y por ejemplo Sharon ha dado like ok perfecto no sé no sé por ejemplo para un share tengo esto tengo esto Jackmaster compartió el stream lo tenemos así eh nuevo follower si me lo muestras porfa ah mira aquí se ve un poco lagueado ya sé pero 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 pues obviamente porque estoy grabando y tal pero pues de igual manera a ustedes se les va a ver eh completamente bien nada más que pues a mí no sé por qué se me buggeo aquí esto pero a ver vamos a darle aquí en events vamos a ver si lo podemos repetir para que ustedes lo puedan ver a ver miren ahí está bienvenido al master club Johan Hidalgo Rodríguez y pues es eso o sea más que nada ustedes pueden ir poniendo diferentes alertas por ejemplo no sé si han visto que hay uno donde está un zombi corriendo y tal entonces pues esa también es la alerta que viene por defecto pero en otro vídeo les voy a explicar cómo pueden arreglar ese bueno cómo pueden cambiar más bien esas alertas y poner pues unas personalizadas obviamente y todo directamente desde aquí del celular sin necesidad de utilizar una pc entonces pues ya una vez que tienen todo configurado pues simplemente le dan aquí seleccionan su página ponen título y descripción y automáticamente pues les va a estar llegando una notificación de que ya están en directo y pueden pues hacer pues todo lo que ustedes quieran muchachos ya pues interactúan con su chat y tal o por ejemplo también si ustedes tienen no sé algún otro teléfono y tal pueden estarlo viendo desde allí o igual pues estar saliendo y entrando a la aplicación para estar viendo los bueno todo este rollo de los de las oraciones de los likes de por ejemplo de las las compartidas de estar viendo los comentarios pero pues es recomendable que tengan algún medio en el que puedan ver el stream también sería otra otra cosa buena ya luego voy a estar trayendo otras cosas referentes a los streams pero pues de igual manera será después así que pues nada muchachos espero que les haya servido y pues no se olviden dejar su like para la segunda parte donde voy a enseñarles a cómo configurar sus alertas todo insisto sin necesidad de una pc porque pues si yo tengo estas alertas yo no tengo ninguna pc actualmente entonces pues de hecho todo lo que se está recaudando de estrellas en los directos pues está yendo justamente para ese fondo para para la pc entonces pues nada muchachos igual pues no se olviden dejar su like compartir y suscribirse si no lo están que por cierto no me había dado cuenta que hemos crecido muchísimo ya somos como 1.100 suscriptores déjenmelo lo checo por aquí 1.110 exactamente entonces pues muchísimas gracias de verdad muchachos a todos los que pues se han suscrito y pues espero que les guste este vídeo que sea útil para ustedes y no olviden dejarme los comentarios si tienen alguna duda o sugerencia que yo pues en la medida de lo posible trataré de solucionar y pues nada muchachos nos vemos en un siguiente vídeo cuídense mucho como siempre yo soy jack master nos vemos en un siguiente vídeo adiós